A continuación te presentamos Emprender para Crecer Hola, soy Carolina Sánchez Rodríguez y les presento mi emprendimiento Diptongo que es tu mejor elección para tus fiestas y eventos sociales. Mi producto tiene que ver con diferentes piqueos como dip de camarón, copa mexicana, dip de pollo, entre otros, que les sirve esto para poder brindarles a sus amigos en sus fiestas y eventos sociales. Bueno, mi emprendimiento tiene ya dos años en el mercado. Desde una oportunidad donde no tenía trabajo me puse a pensar, bueno, ¿para qué soy buena? Y me encanta la cocina y ya desde ese tiempo vengo preparando para mi familia, para mis amigos y actualmente lo hago directamente bajo pedido. Para adquirirlo simplemente tienen que llamar al 099-3060-968 hacer su pedido con 24 horas de anticipación. Los invito a que prueben Diptongo, su mejor elección para sus fiestas y eventos. Recuerden que Diptongo está para chuparse los dedos. Alcaldía de Esmeraldas Hacer para Crecer